El Intonagumor, esto es un poco ya después, en 1913 creo que es, aquí está, sí, 13. Los hermanos Roussolo, que son dos de las primeras vanguardias, son románticos, son pintores, son músicos, convocan un concierto de un nuevo instrumento que habían inventado. Todas las vanguardias funcionan igual, desde la primera de Liszt, por ejemplo, vamos a constituir aquí la vanguardia, no sé, cosas raras de Manuel Lazzarga, como si quieren, no pongan mi nombre, cosas raras del CSMA de Alicante. Nos constituimos un grupo, normalmente, que haya de todo, pintores, escritores, industriales, químicos, como puede ser posible. Todas son así, ¿eh? El dadaísmo, el surrealismo, todas las del siglo XX. Nos constituimos, nos damos un nombre, editamos una revista, así podemos, publicamos un manifiesto con diez puntos donde dice, vamos a dar clase así, asá. Y definimos, como el tradecafonismo, por ejemplo, vamos a optimizar los dos de sonido de este modo, cada vanguardia dice, voy a hacer esto y nada más. Arquilamos un local, no puede ser el aula, aquí es Alicante, y convocamos una rueda de prensa para darnos a conocer. Estos hacen lo mismo. ¿Qué es el intorno a rumbo? El intorno a rumbo, la gente llega allí, la crítica, la prensa, los intelectuales del momento llegan allí, a ver el nuevo instrumento, y entran, y hay una colección de, creo que eran 19, de cajas, también las pueden ver en YouTube, hay diseños por dentro, como están construidas, con un altavoz, que emiten fundidos electrónicos. Bueno, en esta época, eléctrico. Es decir, eso que hacen los tocadísimos, eso es, el concepto. Les ponen, vamos a ver cómo les ponen, de vuelta y media. O sea, ahí no hay ni partitura ni nada. El intorno a rumbo es esto, y ahí hay un ruido aleatorio que simboliza esta época, claro, la de las máquinas. El Manifesto Futurista de Marinetti, en 1906, está ahí. No sé si lo han leído o saben qué es. Es una apología, una defensa de las máquinas, como yo estoy haciendo aquí. Gracias.